Bueno, ahora se lo están encimando al jugador Carlos, cometiendo la infracción allá en el costal izquierdo. En la salida del conjunto Violeta, sobre la zurda, hay infracción sobre el nombre de Fénix. Va a colocar una pelota quieta en el área. A ver si a través de la pelota quieta tenemos alguna alegría en el juego. Centro que va a meter el jugador Agustino Campos, el zurdo, el número 30. El exdefensor va a colocar el centro que se meterá con Roja contra el arco, defendido por el arquero Rossi. El partido, repito, está 0 a 0. 18 minutos, vino centro, primer palo, pelota al medio, ¡Gol! ¡Gol de Fénix! ¡Gol de Fénix, señores! Agustín de Silveira aprovechó un rebote después en un centro. Bueno, decíamos, si no es con la pelota quieta, va a ser difícil. Se estaba marcando muy bien. La pelota vino, después de un rebote quedó Mancita en el área chica. Y el expeñarol, Agustín de Silveira la empujó al fondo de la piola. Amigos oyentes de Oriental, exactamente los 18 minutos de aquí en el Francini, se pone a ganar la visita. Fénix 1, defensor 0, Agustín de Silveira lo hizo. Y el recién llegado, la reciente incorporación del equipo de Capurro, se vistió de 9. Como Martín Pescador allí en el área, una serie de rebotes. No había llegado el equipo de Fénix, pero lo encuentra de pelota quieta. Limpia la jugada Silveira para poner el primero. Y gana Fénix aquí en el Francini. Cuando no había hecho grandes méritos, no había pisado el área. Pero cuando la pisó, fulminó. Habitab, hacemos la vida más fácil. Amigos oyentes de Oriental. Para mí fue penal, no, de acá por lo menos, no nos quedan dudas. Lo pintó García, la ejecución para, y aumentar las cifras para el equipo de Capurro. Más nervioso todavía defensor, en el cierre del primer tiempo, se va dos goles abajo. Fénix maneja el partido, digamos, dicho, que con ese nerviosismo defensor, Fénix podía encontrar rédito. Y bueno, que se lo encuentra ahora, casi que en el final. Señores, se están atendiendo al jugador Ocampo, que fue el que recibió la falta, que a posteriori cobró como penal el árbitro Antonio García. Hay penal para Fénix. Señores, se está recuperando el arquero Rossi. Allí están los hinchas defensores mirándose, no pudiendo creer. Este primer tiempo tiene siete minutos de descuento. Va Ferreira. Después del VAR y todo lo que pasó en el primer tiempo, en este primer tiempo. Ahora estamos casi en cuarenta y siete y medio. Vamos hasta el minuto cincuenta y dos. Y adentro de este descuento, este penal, que no duda en cobrar Antonio García. Y que puede poner al conjunto de Fénix con una ventaja muy importante. A ver quién es el que remata. Va a llegar el disparo del tiro penal con pierna zurda. Llega el remate. Con derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! ¿Cómo están los muchachos de Capurro? Del tiro penal. El jugador Michael Ferreira remató con una tranquilidad famosa. Es más, pensé que iba a tirar lo de zurda. Lo vi perfilado. De repente lo estaba mirando mal. La cuachula que tiró de derecha. La pelota entró contra el palo derecho. Haciendo estéril cualquier esfuerzo. Del arquero Rossi en esta eventualidad. El golelo un palo, la pelota al otro. Y sobre el final del tiempo añadido. Bernardo Antonio García. Estamos hablando del minuto 48. Se pone a aumentar la cifra Fénix ahora. Los de Capurro 2, defensor 0. Campanazo en el certamen, clavijo. Sorpresa y pico aquí en el Francini. Defensor no lo puede creer. Había comenzado mejor. Y se termina el primer tiempo. Dos goles abajo. Fénix da el campanazo aquí en el Parque Rodó. Habitab, hacemos la vida más fácil. Bueno, le va a pegar Adrián Balboa. Señores, tiro penal para el defensor. Le decíamos que se corroboraba que no había Usai. Y en la jugada anterior iba a hacer tiro penal para el defensor. ¿Quién le va a pegar? Está atrás de la pelota, Adrián Balboa. Va a rematar el argentino. El jugador uruguayo. Adrián Balboa. Llega la pierna derecha. Tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de defensor! Terrible. Pelotazo no atajable. Arriba. Cerca del horizontal. El remate con bronca. El delantero Violeta que lo pone cerca. En el arranque del segundo tiempo. A tiempo defensor. A los cinco del segundo tiempo. Logra Adrián Balboa a través de un tiro penal. Descontar en la cifra. Gana Fénix pero dos a uno. Clavijo. Y no le podía vener mejor al equipo Violeta. Que a cortar diferencias en el arranque del segundo tiempo. Le habíamos dicho que para nosotros no fue posición adelantada. Que no nos parecía que era penal desde la posición nuestra. El VAR se lo da a defensor. Balboa lo convierte en gol. Y ahora comienza otro partido. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Tenés que pensar de él y pensés. Bueno que poquito. Ha sido el elenco defensor a lo largo del partido. Uno pensaba que en el segundo tiempo. Con el tanto a los cinco minutos. Lo iba a tener en un asedio permanente. Bueno no es así. Hay un peligrosísimo tiro libre para Fénix. Y la clava. Tamanana eh. Va a llegar el tiro libre para el elenco de Capurro. Amigos oyentes de Oriental. Se termina la primera fecha del torneo de apertura. Con este partido está cayendo. El segundo defensor. Tidón de Zurda. Gol. Golazo. Golazo de Fénix. Sacó un remate tremendo de Zurda. Y por afuera de la barrera. La pelota escapó al contralor del arquero Rossi. Que en primera estancia tenía la situación controlada. Le pegó de Zurda y por afuera de la barrera. Un remate atajable para Rossi. Allá lo tienen. En una montaña humana. Los jugadores de Capurro. Saludando y felicitando. Al jugador Ocampo. Ocampo el ex defensor. Agustín Ocampo. A través de ese tiro libre. Le da la chance al conjunto de Capurro. Le sacaron una ventaja. Creemos indescontable. Amigos de Oriental. A los 38 minutos de este segundo tiempo. Marca el tercero Fénix. Que derrota el conjunto de defensor 3 a 1. Aquí en el Francine. Y no la peor cuña que da el mismo palo. Agustín Ocampo en un tiro libre fantástico. La pone abajo. Apretada contra el palo derecho de Rossi. Que dio rebote. Y la pelota se metió en el trampero. Gana Fénix 3 a 1. Y le pone efectivamente la tapa al partido. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Señores vamos hacia los 39 minutos.